Gracias. 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 ok let's see if it's any better today changed a few things ok Gracias. 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 Hi, John. Welcome back. This is Natalie Shadow Show. Welcome back. 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 How are you doing today? Welcome back. I'm going to work on a marlin spike. I'm not quite sure how I want to do it yet. I'm planning with some of the smooth leather dye. Doing some little test patches and bloom them to the lids. That's a good idea. You don't really know how it looks on the leather by the bottle. Good idea. Good idea. Cool colors. Good idea. you y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 I'm going to want to cut some of this up, try making some rooms. Gracias. 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 I don't have an alert command, but you can alert wherever you want. I appreciate it. Gracias. 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 I think I should put the end ball around. One over here. I always set that hammer here. Bye. I get it. I'm in the middle of this. Okay. Gracias. 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 Now we're going to press it. Just straighten it out. Now we're going to press it. Change the little device. Yes. Now we're going to press it. I'm going to press it. And then we're going to press it. Now we're going to press it. Gracias. Hello, and good morning to you, too, Lightman. Welcome in. Working on a Marlin spike today. I think I got the net issues squared away. The audio should be a bit better today. I've got a mic out here instead of just using the camera. Thank you. 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 Thank you for letting me know. I got two cables attached together instead of the one that's too running out here. Thank you. 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 Gracias. 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 We're not messing up our list. Well, we should have bid it before. Now they say hindsight is 20-20. I am not a professional. Don't try this at home. Go to a friend's house. I'm going to go grab some water real quick. Thank you very much. Gracias. Gracias. And it says, I am not a professional. I need one too. I was thinking about something similar. I think TSA has something like that now. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Gracias. What have you been up to? Are you streaming? Kendry? Sorry if I just messed that up, but welcome to the shop. Thank you for the follow-up. Tell me how to pronounce your name, make a try. We're working on a Marlin spike here. The end is splitting on me a little bit. The grinder with the file. Okay. 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 Thank you. y 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 we are doing pretty good still no drop frames and still in the green i i'm glad i got really frustrated with it yesterday you you y 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 i'm sure you all came for seeing the dog so how was the stream anyone went in from waifu all this making i would shut you out but i don't have which that's ready for drifting i gotta see where i've got my that started on one of our last carvings in the alphabet set also got a couple of little extra pieces done for the previously completed characters awesome i'll have to check that out and gotta do the shout out i know how to twitch there we go you're not already falling away cool check them out click the ball button that punch has a crock in me that's great so you you no use a punch if it has a crack in it, very dangerous it has a little bit of a problem with that Gracias. a little teeny hammer Gracias. 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 Lorraine Bart, open close then. ¿Cómo se puede hacer un trato de meat in the rain? ¿Cómo se puede hacer un trato de meat in the rain? ¿Cómo se puede hacer un trato de meat in the rain? ¿Canceló? We got here a failed heart. Cut it up. Use it as an actual pen part of the top pen. Cut it up. 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 y 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 Gracias. Gracias. I'll take this from the grinder to fix it. Thank you. 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 Gracias. 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 About done. See if there's anyone to read. Do you have any suggestions? Anyone in chat? No. TSA said he was getting on later. I think he was going to read. I'd like to say I'm just kind of a little bit first. Gracias. 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 I'm breathing all the smoke. Windows Defender? Get out of here, Windows Defender. Get out of here, Google. Great communication appHHHHHH. prep regimented for deck of interviewees for deck of biomarkers. a 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 Fair enough Shadow is working extra hard today Multi-sticking, yeah We've got three of them Who is good peeps Hands-on crafting is probably better aid for your audience Sounds good Alrighty, thank you all for watching And thank you Woodcraft by Owen For the raid and for all the raiders that stuck around We're going to pass it on And you all have a good day Thank you Gracias. 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 Loftien. I'm leaving it. I'm not going to go up and worry about this thing super then typically I would want to do this. But if we do use this here for say.